Desde el peñón de los bandidos, la dinastía perea. Desde el peñón de los bandidos, la dinastía perea. Vamos a iniciar nuevamente. Ay, el internet. Bueno, vamos a checarlo. Vamos a checarlo porque a veces se tienen problemas, pero... A ver si ya estamos listos, como debe de ser. Bienvenidos, va de nuevo. Va de nuevo. Bienvenidos. Vamos a ver si ya estamos listos. Ahora sí ya. Vamos. Vuelvan a compartir. Iniciamos nuevamente. A ver qué tal nos da con el internet hoy en día. ¿Sale? Bienvenidos. Vamos a poner la misma rola de hace rato. Se lo acabamos checando. Y a ver si podemos iniciar, como debe de ser. Este programa, bienvenidos hoy. Día diecinueve. D-5 2020 desde la ciudad de México, Manuel Perea. Sonido fascinación. Para ustedes. Ánimo. Vamos echando para adelante. ¡Ea! A ver si ya no podemos arrancar, como debe de ser. ¿Sale? A ver si ya es posible. Bueno, parece ser que ya estamos bien por ahí. Esperemos estar ya al mil. Fernando Martel, buenas tardes. Para Fernando Martel, que nos acompañó. Le está yo comentando, agradecerle a toda la gente que ya está con nosotros. Nos tumbó y está aquí en el internet. Pero bueno, vamos a echarle y echarle muchas ganas. Esperemos que nos aguante bien esto. Saludos para el bodoque, el tremendísimo rumbero que ya nos acompaña hoy. También se encuentra presente. Muchas gracias. Vamos con los saludos. Vamos a reiniciar labores. Muchas gracias a la gente que está conectada. Gracias, Connie. Gracias, Chivo. De nueva cuenta por ahí. Muchas gracias. Raúl Victoria. Muchas gracias. Bienvenidos. Juan Cabrera, que nos acompaña. Muchas gracias. La gente dice los rucos, dice Chavo Rucos, de Durango, Niñote, Tata y Simón. Sí, señor. Para el carnalito Juan, que está con nosotros. Muchas gracias, con cuidado. Para Sebastián, Sebastián, que nos acompaña. Zamora, muchas gracias. García, Megachanei. No nos vayan, mira, gracias. Vayan compartiendo. Y de la misma manera, les estaba yo comentando. Alberto Quevedo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya presente con nosotros. Saludos a la gente de Nueva York. Claro que sí, la gente de Santa Marta, Acaticla. Misaljaos. Rubén, que está presente con nosotros. Verdardino. Muchas gracias, Sebastián Zamora. Ya nos saludamos. Cabo Bernardo. Bermúdez. Bermúdez, ¿verdad? Connie, muchas gracias. Y Calurosos, también muchas gracias a todos ustedes. De veras, gracias, gracias por esas palabras de condolencia para mi hermano, para toda mi familia. Muchas gracias, de veras, de corazón. Vamos a echarle ganas, señores. Vamos a seguir adelante. Y las personas que también tengan a sus familias en camita, también echen muchas ganas, por favor. Echen muchas ganas a nuestra gente ausente y a todo este público que ya está con nosotros. A disfrutar de la música porque es lo que hacemos, ¿sale? Por parte y conducta de Red de la Cuma en México. Vámonos de nuevo con esta rola porque vamos a borrar el otro video y quiero dedicar esta rola también para la gente de, para acerca del talar que está por ahí, desde Argentina. Ernesto Palma, saludos desde Santa Marta que nos acompaña. Juan Pantoja que ya se reportó para los 10 días y toda la banda del Peñón de los Baños. ¡Venga, venga, venga!